Leonardo Silva Revisorio 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 Zarpadas las charlas, ¿no? Quedamos como todos, no sé si les pasó como a mí, quedamos como muy cargados de energía con ganas de hacer cosas. Tengo una gana de donar sangre. Quiero desmayarme. Que me vacíen. Si a alguno le pasa que si quiere ir a donar sangre, tengan en cuenta que te la sacan ellos, ¿eh? No es que la tenés que llevar con un análisis de orina, no. Y además si la llevas, no uses un tupper, ¿viste? Porque por ahí usás el mismo tupper que llevaste los fideos al laburo y se la dan a alguien, algún celíaco le puede hacer mal, no, no. Además no le saques el tupper a tu mamá porque después no lo va a encontrar, se descompensa, es un despropósito porque le vas a tener que donar la sangre a ella, así que no pierdan tiempo. Pero genia. Genia Silvina Cooperman. Muy buena esta movida de la donación voluntaria. Me pareció maravilloso, pero en un momento tiró que donar sangre es una fiesta. No sé a qué tipo de fiestas acude Silvi, pero no creo que haya muchos crucifijos, ni muchos ajos, ni espejos, ni se hagan… Es un vampiro. Es una vampira que nos está tratando de convencer de que le donemos vianditas para poder tener su comidita sin esfuerzo. De hecho, cuando Diana Wang habló de la terapia de pareja y nombró el barrilete, todo bien. Pero cuando nombró la estaca, Silvina se transformó en murciélago, se fue volando, viste, del cagazo, porque no sabía que… Posta a posta que nos quedamos con muchas inquietudes, con ganas de investigar. Después de la charla de Marcelo Mañasco, yo había aprendido a convivir con lo que pueda llegar a pensar la gente de mí, pero ahora necesito saber qué están diciendo los delfines a mis espaldas. Esos malditos cosos grises. Posta. Y viste que lo seguían con un dron, mientras los chaboncitos trataban de aparearse, trataban de detectar qué estaban diciendo. No hay que ser Sherlock Holmes para deducir que lo que te está diciendo ese delfine… ¿Qué filma Gil? Me quiero aparear con delfina acá. Posta que quedamos manijas con ganas de activar, después de la charla de Miguel Espeche. Tengo ganas de criar un nenito, agarrar un bebé y criarlo sin miedo, a los seis meses enseñarle a hacer malabares con espadas prendidas a fuego. Dale, confianza en ese nene. Hay que promover el bien. No somos sólo evitadores del mal, como padres, dice. Hay que promover el bien, no sólo evitadores del mal, como los papás del profesor de Fernando, viste, que se estaba por ir a las Malvinas y lo abrazaron. Y zafó ir a las Malvinas el chabón. Así que ya saben, si perdimos la guerra, ya saben a quién echarle la culpa. ¿Va? Lo tienen ahí visto. A él no, a un militar borracho que mandó a pibitos que recién salían de la secundaria a pelear contra una potencia mundial. El profesor que no quería salir en el video. Ahí saben por qué. Le puso zamba al dibujito, Fernando. Le puso zamba. Yo pensé que le había puesto zamba por el zamba del parque de diversiones, viste. Que vos te tratás de parar en el medio, pero siempre te vas para la derecha, te vas para la izquierda y no hay nada más argentino que eso. Yo pensé que venía por ahí. Y también me gustó que Fernando dice que siente presión porque entre todos los niños que están viendo sus dibujitos está el próximo presidente. Y yo digo, todo bien, pero que vaya a laburar. Porque ese chupete lo estamos pagando con los impuestos de todo, señor presidente. Y me gustó porque el profe Claudio, el profesor de Fernando, se reencontraron y le dio su hojita de cuarto grado con la tarea. Y todos como, ¡ay, qué tiernos! Pero nadie pensó que el profesor estaba en una escuelita rural con 50 valijas llenas de hojita con la tarea de todos sus alumnos de los últimos 25 años. Lo único que quiere es sacársela de encima esa maldita soja. ¡Qué ternura! Yo lo llamé, yo lo llamé y le pedí mi hoja también de mi tarea. Yo no fui su alumno. Pero para molestarlo y que se sienta mal por haberla perdido. Como las Malvinas. Aposta a aposta que generamos necesidades que no teníamos antes. ¿Alguien sabe si hay alguna hora social que te cubra una horita gratis en una resonancia magnética? Es para un amigo que quiere hacer... Esperes tu piña, que capo. Que se animó a tener un orgasmo adentro del resonante del escáner magnético. Todo por la ciencia, sí, sí. Por si alguno se quedó con la duda, fue solo, no es que fue en pareja. Fue autogestionada la cosa. En realidad en un principio iba a ser de a dos, pero se le complicó bastante concretar una cita en una romantiquísima resonancia magnética. Imagino a la piba preguntándole, ¿qué vamos a hacer? Ah, sorpresa, ¿vos andás sacándote los aritos? Que no sabés lo bien que le vamos a pasar. Lo que me jodió de Pérez es que habló de sexo, habló de no inhibirse en lo sexual, de no juzgar por lo sexual y después presupone que nadie había visto el video de la estimulación clitoriana de las ratas. Cada uno mira lo que quiere y se calienta con lo que le pinta. Y yo lo sé, y Google lo sabe, y mi auto de Google lo sabe, y cada vez que hay una rata en una zanja mi auto desacelera un poquito, toca bocina y me googlea precios de pinceles. Yo me pongo todo colorado adentro. Un video que de seguro no habréis visto nunca. Yo miro lo que quiero. Posta que necesito cosas que antes ni tenía en cuenta. Quiero que lleguemos a Marte ahora. Quiero una casita en la Luna y llegar a Marte. Necesito que ya, como dijo Víctor de María, ¿vieron? Que él está viviendo en Francia pero es de Mar del Plata en realidad. Y nos contó que la estación espacial está a 400 kilómetros de altura, que es la misma distancia que queda Mar del Plata. ¿Coincidencia? Para esto hice... Hice un gráfico de carácter innecesario en el que podemos apreciar primero mi silueta y la distancia. Y si calculamos la distancia de Mar del Plata y la estación espacial, vamos a ver que en la parte más lejana de la atmósfera vamos a encontrar la Atalaya Stratósfera. Que es donde... Donde los astronautas paran a bajonear unas medialunitas y después siguen viaje a la estación espacial que van a tener que comer mierda deshidratada por una buena cantidad de años. De hecho hay seis astronautas en este momento en el espacio y está bueno porque los mandan pares para que sean justos para el truco. Es mucho más divertido así. También va a ir una... Cuando vayamos a Marte, va a ir una pareja seguramente para que puedan procrear allá. Me imagino cuando están en el cohete el astronauta y el astronauta y él le va a decir a ella, ¿Vos dónde vas? Porque yo voy a Marte toda la vida. Así que si querían hacer un estudio de un orgasmo en Marte, lo van a tener que hacer de a uno también porque ese señor no la va a poner más y va a ver mucho más Venus que Marte. En fin. Después vino Pablo Meyer y habló de la ciencia colaborativa de la medicina genómica. La comparó con una piñata y nos dieron ganas de cooperar. Todos queremos pegarle palazos a la piñata porque aprendimos que la piñata en realidad es mucho más... Pegarle a la piñata es mucho más productivo que ser el malcriado que se pone abajo estirando la remera haciendo carpita, tratando de agarrar caramelos y genes. Es muy de malcriado eso, sin ningún tipo de esfuerzo. También dijo que lo comparó con que dos genes diferentes eran como que haya dos Biblias a las que solo le cambiaríamos cuatro palabras. Cambiaría mucho. A mí me divertiría, por ejemplo, cambiar la palabra en la Biblia, ¿no? Cambiar la palabra amor por la palabra Google, ponele. ¿Quedaría divertido? Quedaría tipo... Googleense los unos a los otros. Dios es Google, pregúntale y él te dirá el camino. ¡Qué lindos que son! Googlea a tu madre y a tu padre. Googlea a tu prójimo como te googleas a ti mismo. Y yo digo Google y ustedes se imaginan una computadora, el auto que se maneja solo, el futuro, las máquinas que nos van a robar el 60% de los trabajos. Como dijo Eduardo Levi, ¿no? Estaban todos asustaditos en los breaks, estaban mandando currículum. Por las dudas. No es que va a venir una licuadora y te va a robar el laburo en el call center. No es tan directa la cosa. Sería raro, además. Tipo, hola. ¡Hola! No sé, Marta, ¿quién me habla? No le entiendo nada. Atendé vos que no sé. Lo divertido de eso sería que en el sorteo de la fiesta de fin de día, que hacen en tu trabajo, la licuadora seguro que tiene tanta suerte y se te gana el viaje a Brasil. Y vos te ganás una licuadora. Sería muy raro todo. Los que, después de la charla de Bitcoin de Diego Gutiérrez, los que sí están preocupados son los fabricantes de billeteras, ¿no? No van a tener más laburo, no va a haber más billetitos, señores. El otro día yo quise ir a un almacén, una verdulería, y quise pagar con Bitcoin. Y me dijo, no, acá no aceptamos Bitcoin. Le digo, ah, Bitcoin no, pero al pibito que te arregla las botellas le pagás en galletita. Ese sí es un medio de pago oficial. Y me encantó, me encantó en serio la edición de este año, porque todos los oradores fueron geniales y se mostraron muy vulnerables, muy abiertos, como Karina, como Karina, que habló de su hijo Iván y que nos recordó que está buenísimo mirarnos a los ojos para ver más allá de los obstáculos o las diferencias que nos puedan llegar a separar. Todos fueron libros abiertos. Nos contaron en un ratito cosas que les llevó a aprender toda una vida. Todos los oradores. Todos menos Brunelleschi. Brunelleschi, que no pudo haber mostrado ese plano de cómo lo hizo, pero, ay, no, yo rompo el huevo, ay, hago trampa, rompo el plano, ay. Brunelleschi, primero que estabas disfrazado de la sota de basto. Y después que la idea era compartir. La idea era compartir. Lucía nos comparte su taza y su libertad y vos no nos compartís como pusiste 20 ladrillitos que encima los mandaste a poner, vos no hiciste nada. Le silba y los ponen ahí. Él pone el último, ay. La idea era compartir. Venir a traer ideas que estén copadas, que nos sacudan la cabeza. Como la charla de Dora Barranco sobre feminismo, que la verdad que estuvo buenísima, nos llegó al alma. Fue muy profunda esa charla. Habló muy bien, Dora, eh. Habló muy bien para ser mujer. La verdad que... No, pero posta. Una cosa que me pasó con esta charla es que me molesta mucho, me molesta mucho que siga siendo necesario que nos digan que nos dejemos de joder con oprimir a la mujer. ¿Cómo puede ser? Ya estamos grandes, che. Hora de que no sea necesaria esta charla. A esta altura ya no nos tendrían que venir a decir estas cosas. Nadie nos va a venir a dar una charla de cómo no es conveniente casarte con tu propia madre o andar comiendo milanesas de cachorrito de labrador. Pero en serio nos tienen que venir a decir que no hay que levantarle la mano a una mujer todavía. ¡Basta de violencia! ¡Basta de violencia ni con mujeres ni con hombres! ¡Excepto con Brunelleschi! ¡Ese tengo una gana de fajarlo que rompe el plano! No quería dejar de destacar también la charla de Sebastián Bornic sobre seguridad informática y grooming. Él nos contó esta historia sobre Nina, que en realidad era un profesor de Educación Física de 24 años, que estaba en esta habitación. Y yo quiero que juntos como sociedad reflexionemos en serio. Es hora de, la verdad estoy indignado, tenemos que replantearnos el sueldo de los profesores de Educación Física. ¡Miren en la mugre en la que vive ese señor! ¡Retapizá el coso! No, pero en serio, el mensaje que nos queda ahí es, sobre todo para los adultos es, amíguense con la tecnología. Amíguense, la tecnología está para ser usada a nuestro favor. La tecnología nos quiere venir a ayudar. Y por último me quedó la charla de Martina Flor, que nos vino a contar sobre la tipografía y lo hermosa que pueden llegar a ser las letras y cómo comunican. Y nos mostró cómo hubiera sido el diseño de TED a lo largo de la historia. Y con mi hermano estuvimos pensando cómo podían llegar a ser los diseños de TEDxRíodelaPlata si lo hubieran hecho diferentes oradores que vinieron hoy. Por el trazo del pincel, creo que se delata quién pudo haber hecho esto, claramente es el de Pérez. Marcelo Mañasco y sus delfines que escribieron en su idioma. En realidad dice TEDxRíodelaPata, pero son delfines. Se los podemos permitir. La letra de Silvina, por ser médica, no es muy linda. Y justo la agarramos merendando una viandita de sangre. Por eso se le... Este claramente es... ...de la piñata. Creatividad. El de la piñata, con los caramelitos y todo, pero con un simple hilito, pasa a ser una trampa y es el de grooming. Que no sé de qué se ríen porque estoy hablando de abuso a menores, así que hagan una introspección, gente. Y por último, el de Miguel Espeche, que había dejado que sus hijos lo escriban, pero como no les tuvo confianza, lo tachó y lo terminó escribiendo él. Mucho más prolijo. Y en realidad, mi charla ya pudo haber terminado acá, pero como dijimos, fue un día entero de mucha inspiración. Estuvo el día atravesado por la música. Estuvieron acá los gauchos bailando hip hop. Llega a despertarse Martín Fierro y los agarra faconazos a todos. Estuvo Manu, el multiinstrumentista. Ustedes no se dieron cuenta, pero mientras estaba tocando todos esos instrumentos, también estaba haciendo un pollo al horno. Filmando y les preparó los sanguchitos que almorzaron todos y cosechó las bananas que comieron de postre también. Así que yo quiero animarme a hacer algo musical también. Y nunca hice nada musical, y menos ante tanta gente. No quería quedarme en mi macetita, quería ir en búsqueda de mi yuya. Pero solo no me animo, así que lo voy a invitar al encantador de Paquitas. Fuerte aplauso a mi amigo César. Hoy me inspiraron César y los tres raperos, así que ahora voy a rimar el final entero. Ustedes acompañen con las manos en el aire bancando que les digo esto último y ya vamos terminando. Yeah. Sin palmas que no se va a escuchar nada si no... No soy cantante, soy comediante. Sí. Ajá. Sí. Este año Tdx Río de la Plata fue muy particular, nos quedamos todos motivados con ganas de activar, de hacer cosas, de seguir investigando sobre los temas que estuvimos escuchando. Sobre máquinas que laburen por vos y hacer mafiaca, para poder pasar más tiempo con tu barrilete o con tu estaca. Y de criar hijos con confianza y con conciencia, y que no rompan los planos y hacen la cúpula de Florencia. Estoy re caliente con Bruneletti. Ya sabes que todo no rima, pero estoy re caliente con Bruneletti. Es una sota, estoy re enojado. Y además el huevo se le cayó, agarré el planito, después lo armé y después lo voy a subir a Twitter. No lo rompí en tantas partes además. Donar sangre por mi propia voluntad y compartir con todos mi taza y mi libertad. Hacer algo por el resto y no a cambio de plata. No estirarme la remera abajo de la piñata. No seamos ratas. Es que después te agarran los pincelazos, suben el videito de YouTube, sabes la vergüenza que podés llegar a pasar, ¿no? El futuro llegó gracias a la ciencia y al arte. Dentro de poco vamos a poder viajar todos a Marte. A aprender historia viendo dibujitos y no tener que pagar ni con monedas ni con papelitos. Aceptémoslo, esta es una nueva era, aunque se extingan los fabricantes de billeteras. Entendimos cómo achicar la brecha entre pobres y ricos, pero nunca vamos a entender cómo alguien puede abusar de la confianza de los más chicos. Bitcoin, 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 ¿en serio Bitcoin? Ni entre los cuatro raperos y sus primas a Bitcoin le van a poder encontrar una rima. Bitcoin, Bitcoin, Blockchain, Bitcoin, Bitcoin. ¿Qué hace el chabón? Esta parte es bilingüe, quiero ser inclusivo, así también los delfines entienden lo que les digo. Con las manos en el aire vamos agitando, dale. Pero mientras estamos acá y ya vimos lo que pasa, si hacemos buena letra juntos podemos ser una masa. Llorar por el padre de alguien que no conocemos y emocionarnos con el himno en tu butaca o en tu casa. Que no importa qué sexo te tocó, si sos mina o si sos tipo, jugamos todos para el mismo equipo. Que ya no haga falta que nos digan que hay que respetarnos, mirarnos a los ojos y sobre todo, googlearnos. Ustedes no se imaginan qué lindo fue escuchar las palmas de todos ustedes juntos, más de diez mil almas. Fue genial compartir el escenario con semejantes oradores. Si todo salió perfecto no se olviden de elogiar a los organizadores y a los teen lovers. Así termina este año TEDxRio de la Plata. Yo ya me voy despidiendo, pero antes una posdata. Me desborda el orgullo de hoy haber sido el broche. Yo les digo buenas gracias y les digo muchas noches. Calencia Y Que no puedas darle a la voz. Gracias y suscríbete. 인